Pero no se hicieron solamente este allanamiento, este fue en la casa del Paisa, el que estamos viendo, del Paisa Quino, paraguayo, 33 años. Nació en 1988, y le encontraron una Glock 9 milímetros con la numeración limada también. Exactamente, ahí tenés, mirá, lo decomisado. Ves que los envoltorios son como más de un color más fuerte al que veíamos en los de Puerta 8 ayer. Mira, ahí está todo lo que se decomisó en la casa de este hombre. Ahora bien, si vos le preguntás, como recién decía Luis, a los vecinos, fijate este dato que te voy a dar, pero acá, ¿se vendía droga en la casa del Paisa? No. El Paisa era un repartidor y recaudador. De hecho, él tenía un perfil muy bajo en el barrio donde vivía. Tan bajo que dicen los vecinos, acá nunca una festichola, nunca música fuerte, andaba en un auto, en un Ford Focus, muy tranquilo. Bueno, en ese Focus es en el que hacía el reparto y la recaudación. ¿Eso lo hace el jefe máximo de una organización? No, señor. Lo hace una persona que puede estar respondiendo a gente que lo está manejando, ¿sabés desde dónde esta historia? Desde la cárcel. Exactamente. Si querés, te pongo ahora, no sé si estamos ya previstos para ver las personas que eran los... A ver, hacerme comillas. Acá tenemos todo lo decomisado, podemos seguir viendo lo decomisado. Te voy a decir quiénes eran los amigos del Paisa, en qué cárcel están los amigos del Paisa y por qué se presume que el Paisa repartía y recaudaba, insisto, no como jefe máximo, aunque sea él el que estaba en libertad haciendo este trabajo, sino respondiendo a determinada gente que está adentro de la cárcel. Ahora, ¿por qué van al Paisa? Porque ya tenían una investigación comenzada, te insisto, que en noviembre del año pasado ya le habían pedido órdenes de detención contra el Paisa porque tenían escuchas, porque fue una investigación que comenzó en agosto y ya en noviembre pidieron detenciones y ahora van y dicen... ¿Te acordás que dijimos que en estos lugares la droga la repartían desde la Villa 18, la 18 de septiembre? Y bueno, ese es el lugar donde le adjudican al Paisa. Vamos a ver esto. ¿Cómo era tu nombre, Gaucho? Ferrer. Sí. Sí. Bueno, ahí por una cuestión legal no se pudo colocar y escuchar el nombre que él mismo decía, su propio nombre, su identificación, pero estaba diciendo así como era su nombre y su apellido, como le requería el personal policial en ese momento. Te voy a hacer un pequeño repaso para ordenar la información sobre el Paisa Aquino y después vamos a ver quiénes eran los amigos en fotografías que tenemos del Paisa Aquino. A ver, líder de la organización, bueno, líder en libertad puede ser, ¿ok? Líder en libertad. Después te voy a vincular quiénes serían los jefes desde adentro de la cárcel. Se llama Joaquín Aquino, paraguayo, 33 años. Adelante. Lo detuvieron en José C. Paz, en un barrio de clase media, vivía en San Martín, en la Villa Loyola. Tan nombrada últimamente. Hace un año y medio que alquiló una casa acá en José C. Paz. Bien. Casi te diría desde que se ausentó de presentarse a la justicia se fue a venir a este lugar. Tenía pedido de captura, sí, desde este año, junio del 2020, cuando un tribunal oral, como todavía tiene pendiente un juicio oral, por narcomenudeo, le dijo, bueno, lo vamos a dejar en libertad hasta que se haga el juicio. Yo vengo todos los meses, le dijo. Y en julio del 2020 dejó de ir a presentarse al tribunal oral y ahí lo declararon en rebeldía. Estaba libre de palabras, ahí está lo que te estoy contando. Claro. Desde el 2018, ahora, el 2018, el 2019, él iba todos los meses, hasta que en el 2020 se ve que agarró algún negocio y dejó de ir. Estaba vinculado a dos narcos de San Martín, y esto es lo más importante, ahora te voy a mostrar las fotografías, de Alicho Aguirre y Blas Gómez. Alicho y Blas están presos, ¿ok? Y se dice que son los que manejaban las tres villas donde repartía el paisa ahora la droga, ¿ok? Ahí es donde el... y acá tenemos, en los allanamientos... Esto es el total del día de hoy, esto es total del día de hoy, porque no fueron solamente a la casa del paisa, fueron a la casa del paisa... Nueve allanamientos hubo hoy. Exactamente, nueve allanamientos, hubo siete detenidos más, además del paisa, hoy, y en total 15.000 dosis de droga, que no ha sido mostrada, con lo cual acá sí también podemos suponer que puede haber algún envoltorio similar al que encontraron en Puerta 8. Los objetivos de los allanamientos de hoy fueron José C. Paz, Billinghurst, Villa Concepción, Villa Sarmiento y Ezeiza. Bien. ¿Ok? En un ratito, ahora ya vamos a ver las fotos, pero vamos a escuchar a ver qué decía el Ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Bernet, sobre la detención del paisa. Todos ustedes recuerdan a Mameluco Villalba, ¿sí? Mameluco Villalba era el mayor narcotraficante de la zona de San Martín. A medida que, ¿cómo funcionan las bandas de narcotráfico? Cuando cae uno, toma el poder el que le sigue. Después de Mameluco Villalba tomó el poder el hijo, después que detuvimos al hijo, creo que fue en el 2014, no me acuerdo, yo era el Secretario de Seguridad, fue cayendo diferentes cadenas, hasta que el que quedó en reemplazo de Mameluco Villalba es quien tenía pedido de captura en el 2018, nosotros lo veníamos investigando, habíamos pedido los allanamientos, así que bueno, ayer con una tarea muy fuerte del Ministro de Seguridad, del Ministro de Justicia de la provincia, pudimos conseguir los allanamientos y detener a las 4 de la mañana al cabecilla de esta banda de narcotraficantes de San Martín, los encargados de distribuir esta droga, no solamente el cabecilla, su segundo lugar teniente y fundamentalmente quien está sindicado como el cocinero. Hoy cuando estábamos allanando al país, a este sucesor de Mameluco, en el teléfono celular le estaban entrando los mensajes, en el mismo momento que nosotros allanamos, le estaban entrando los mensajes que la policía le estaba allanando todos sus lugares de venta. Fíjense en los sistemas de alerta temprana que tienen. Bien, ¿quiénes son estas personas? Bueno, acá podemos, según los investigadores, empezar a vincular al Paisa con sus amigos presos, ¿ok? A ver, después nos vamos a ocupar de los dos laterales, ¿ok? Primero vamos a comenzar con el del medio porque fue muy conocida la detención de este hombre el año pasado. Exactamente. Estamos hablando del Rengo Pacheco. Vamos a ver las imágenes, ¿se acuerdan la casa que tenía el Rengo Pacheco en Parque, el Eduardo, cuando fue detenido el año pasado? Sí, ahora te digo, ahora te digo, ahora te digo. ¿Me estás firmando? Se enojó y le decía, a ver si me van a devolver la que yo puse el día cuando fueron a detener a esta residencia importante en la zona oeste. Estoy hablando nuevamente de, como lo acabo de decir, el barrio... El Parque del Elbar. Parque del Elbar, gracias Claudio, me había ido de nuevo, lo había dicho recién. Este auto, Dorado, era uno de los autos que le encontraron al Rengo, que sí vivía como factuosamente vive alguien que maneja un sector importante del narcomeludeo en la zona oeste. El Rengo Pacheco está preso y fue también, lo vinculan directamente a la muerte de un inspector de la Policía Federal. Ricardo González. Ricardo González, muerto de ocho disparos, al que le encontraron un mensaje... Dentro de su camioneta. Adentro de su camioneta y de su bolsillo. En ese mensaje, que le hablaban acerca de los 10 millones y demás, de la droga, y estaba firmado San Martín abajo. Anotame San Martín, porque esta es una pelea por la distribución de la droga en toda la zona oeste, manejada desde San Martín. En ese mensaje que le dejan al policía, asesinado de ocho tiros, había dos nombres en el papel. Y ahora sí, venimos a esta foto de acá. Los nombres que estaban en ese papel eran el de Alicho Alegre y el gordo Blas Gómez. Entonces, lo que los investigadores vinculan es, entonces, al paisa con estas tres personas. Como que el paisa maneja el reparto en tres barrios muy importantes, en tres villas muy importantes de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y sale a recaudar... Y estas tres manejan al paisa. ...en nombre de estos que están presos. ¿Ok? Y...